Tras las cifras que la semana pasada presentaban en Málaga los máximos representantes de la Junta en la provincia, el Partido Popular ha tachado de tomadura de pelo los números que recogen los presupuestos para el 2017 en toda la región. Es más, insisten en que Málaga está discriminada en esas cuentas. Así lo ha denunciado en rueda de prensa la parlamentaria popular Esperanza Oña, quien asegura que el PP de Málaga se siente con todo el derecho a exigirle a la Junta un mejor trato. Además, Oña ha anunciado que su grupo presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Junta. En concreto, la parlamentaria ha afirmado que esas enmiendas, 98 en total, se harán sobre una referencia de 414 millones de euros para la provincia de Málaga, ya que, a juicio de Oña, algo no cuadra en el hecho de que la inversión total para Andalucía sea de 3.668 millones de euros y de esos, solo 190 sean para Málaga.